Hola, ¿cómo estás? Te habla Betty Romerito. Te envío un gran saludo ahí donde me estés yendo y escuchando y te invito a suscribirte a mi canal porque quiero recordarte que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro con vídeos semanales de tráfico gratuito, marketing de afiliados, negocios online e infoproductos. Bienvenido al canal. Si es la primera vez que estás, suscríbete y si ya estás suscrito, muy bien, sabes de lo que va esto. Hoy quiero que hablemos de cómo espiar a tu competencia. Cómo espiarla de manera gratuita porque hay muchísimas herramientas para espiar a la competencia en diferentes tipos de marketing, CPA y de afiliados pero son muy caras, son muy costosas y lo que te voy a presentar hoy es cómo espiar a tu competencia con una herramienta completamente gratuita. Vamos a ver qué tipo de herramienta es y te voy a explicar un poquito de ella. Quiero que conozcas BigSpy. BigSpy es una herramienta completamente gratuita que te deja espiar anuncios ya sea de dropshipping, de el StoreSpy y AdSpy. No solamente de dropshipping sino de cualquier tipo de anuncios. Por ejemplo, vamos a poner aquí a nosotros que nos gustan hacer cosas que son de CPA y a mí por ejemplo me gusta mucho correr giveaways así que voy a poner give away sin más. Lo voy a dar a search now. Regístrate no es costosa, no es nada, no te cobran absolutamente nada. Es absolutamente gratuita y mira, te pone dónde quieres espiar los anuncios. En Facebook, en Twitter, AdMove, Pinterest, Instagram o Yahoo. Esta es la interfaz, ves aquí está, give away, te puedes borrar todo. En tips, solo puedes usar la función de búsqueda y de una sola página en los resultados ahora mismo. Si te logueas, puedes usar todas las opciones. Mira, aquí están los resultados, 243 mil. Ahora mismo estoy sin registrarme, estoy en una cuenta absolutamente sin registro. Mira, aquí dice que el texto no está disponible, es sponsored. El 15 de septiembre, es decir, ayer, hoy es 16. Ahí está. Enter to win a free supply of air filters. Súper bueno. Para que veas que en CPA no solamente es para iPhones o para credit cards, sino para un montón de cosas. Mira, por ejemplo, si tú estás en un sitio donde es verano, por ejemplo, ahora mismo en el exterior norte, vamos cara al otoño-invierno, pero en el sur van a empezar el verano. Entonces, sería interesante ver esta oferta donde está corriéndose. Y mira, mensajes. ¿Ves? Message page. Va directamente al messenger. Es decir, lo están haciendo con chat bots. Súper bueno. ¿Ves? ¿Ves qué ideas tan buenas pueden surgir de un spy, de un espía? Aquí dice que el texto tampoco está disponible. Esta está del 7 de septiembre. ¿Ves? El 7 de septiembre. Y dice que es un giveaway. Gana uno de los 20 new mix coders. Es 7, bla, bla, bla. Y tienes que darle like a la página. ¿Ves? Súper bueno. Aquí otro que es active charcoal toothpaste. Charcoal creo que es carbono, ¿no? Pasta dental activada con carbono. ¡Qué bueno! Este es buenísimo. ¿Veis? También es para Facebook. Todas esas están en Facebook porque yo no he seleccionado aquí más que Facebook. Si yo le doy a Twitter, se pasará Twitter, AdMove, Pinterest, Instagram, Yahoo. Yo corro mucho Pinterest también. Así que si le doy a Pinterest, vamos a esperar a que abra. Y mira, ahí están. Earth Cosmetics. Ropa. Este no sé qué es. Box State. Uf. Puzzles. Para Halloween. ¿Ves? Ya están las campañas de Halloween. Este para Latinoamérica. Hispanic and Latinoamérica. Destinations. Este debe ser algún viaje. Este es para bebés. Confiance, safety, anywhere you go. Ah, es el cacharrito que está para abajo de los bebés. ¿Ves? Aquí está. Destiny Wallpapers. Estos supongo que son mobiliarios. Ropa. Mira, para los perritos. Ya sabes que yo soy una súper defensora de los derechos de los animales. Así que este yo entraría directamente a la competición. Powerful prayers and scriptures. ¿Ves? Este es buenísimo. Memoriza los versos de la Biblia. Para la gente que le van esas cosas, pues es muy bueno. Para una cartera. Pantry user. Estanterías. Anillos. Hay un montón de giveaways disponibles que no son únicamente tarjetas o iPhones. Y tú puedes ver lo que se está corriendo en las redes. Mira, este por ejemplo tiene 1094 repines. Una barbaridad. Los New Arrivals. Free Shopping. Free Shipping, perdón. Para Modlini. Algo así. Y este va directo a la landing page. ¿Ves? Landing page, landing page, landing page. Pinterest siempre va a landing page. No va a otra cosa. ¿Ves? Landing, 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 landing. Y así puedes mirar en todas las redes. Incluso en búsqueda. Este es búsqueda. Yahoo. Vamos a ver qué nos da de resultados en Yahoo. Insisto. Estoy en la versión sin registrarme. Registrada tiene cosas más interesantes. Esto es todo en chino. Eso no nos interesa. Bueno, a menos que estés corriendo mercado asiático. Entonces sí que te interesa. Este es Adplan 7. No sé qué va. Va a la landing, landing. Este va a la landing. Esto es en el 2019. Este es en mayo. Hasta el 9. Fíjate el tiempo que lleva corriendo. Debe ser dating. Esta vez es una oferta de dating. Porque tiene corriendo un montón de tiempo y no se acaba. Luego tienes más opciones por aquí. Logging to un log. Tienes que loggearte. ¿Ves? Pero ya solo sin loggearte está súper bien. Si te loggeas puedes trackear lo que tú hayas seleccionado. Voy a entrar a mi cuenta. Voy a cambiar esta pantalla. Dame un segundo. Esta es mi cuenta. Yo ya estoy dentro de mi cuenta. Estoy registrada. Y a ver. Tiene más cosas. No te lo pongo más arriba porque se ve mi correo. Pero arriba tienes el AdSpy, el StorySpy, el BlockchainSpy, bla, 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 bla. Todas estas. Tú puedes hacer colecciones y hacer seguimiento. ¿Ves? De las diferentes redes. O poner creatividades. O seguir las creatividades. Eso también está. Vamos a ver si puedo poner algunos de mis tracks. My tracks. Y yo estuve hace un tiempo corriendo una oferta de Sephora. Entonces verás este track aquí. Y aquí ya me pone más cosas que solamente... ¡Ay! Se ha visto mi correo. Bueno, ahora lo elimino. Más cosas que solamente la imagen. ¿Ves? Aquí ya te pone el seguimiento de las reacciones. ¿Cuándo ha sido? 14, 15, 16 de septiembre. Fíjate que esta está corriendo súper bien. Desde el 12 de septiembre que yo empecé a seguirla. Mira, 271 shares. 188 comentarios. 4,000 reacciones. Más. 270, 188. El siguiente día. ¿Ves? Está muy bien. Está súper, súper bien. Sí. Como yo la trackueo, puedo hacer más cosas que solo eso. ¿Ves? Le doy click. Me pone la creatividad. Que puedo descargar la creatividad. Está el Big Spy. Pero bueno, no pasa nada. Y viene el texto Calin, All Roche, On VIP, Shop, bla, 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 bla. Puedo ver más. Y está el texto completo. ¿Ves? Sumer Bonus Offer, bla, 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 bla. Está el Shop Now. La tienda. Las reacciones aquí. De los últimos 7 días o los últimos 30 días. Pero como este solo empezó en 12. Pues solo me pone los últimos 7 días. Como ves está muy bien. Está bastante, bastante bien. Solo puedes trackar y descargar cuando estás registrado. Si no estás registrado, pues no te deja. ¿Vale? Bueno, pues es todo lo que quería mostrarte hoy. El cómo puedes tú espiar a tu competencia con esta herramienta que se llama Big Spy. La voy a poner ahí. ¿Ves? Que a mí me pareció súper buena. Y como me pareció súper buena. Pues quiero compartírtela. Porque habitualmente los espías son muy caros. Entonces como son tan caros. Pues mira, aquí ya puedes hacer cosas. Y tener ideas de ángulos. Cómo correr cosas. Las creatividades. Lo que está funcionando. Está muy bien. ¿Vale? Entonces te invito a que te registres si quieres usarla. No es un enlace de afiliado. No me pagan nada. Simplemente que me ha gustado mucho y he querido compartirla contigo. Hasta aquí. No sin antes volver a invitarte a que te suscribas al canal. A que recuerdes cuál es mi meta que es generar ingresos online para ti todo el tiempo. Ayudarte para que puedas tener un mejor futuro. Verás en mi canal videos de tráfico gratuito, marketing de afiliados, marketing CPA, negocios online e infoproductos. Todo lo que tiene que ver con ello como chatbots y tal está dentro. Está considerado. Recibe un gran saludo de mi parte. Suscríbete a esa página que es muy buena. Y nos vemos en un siguiente video. Mucho éxito, Marketer. Hasta la siguiente.